Este lanzador mexicano, como local las cosas funcionan de una manera completamente diferente porque tiene uno ganado o un compromiso lanzado, quise decirse, pues sin decisión, lo inició, cuatro entradas y dos tercios de labor, cuatro ponches, tres boletos y su efectividad acá, en el José Pérez Colmenares de Maracay, es de 1.93. Decidemos que poco a poco ha venido cambiando el rostro del equipo de los Tigres de Aragua desde hace un par de semanas, había suficiente tiempo para pasarla con la propia mano pero lo hace con el guante Miguel Méndez en esa combinación 4-6-6-3. Los Tigres de Aragua estarán alineando en este compromiso de la siguiente manera, precisamente con Méndez como intermedista, batea 344, Alberto González en la antesala, Callaspo hoy como designado, José Vargas en la primera base, Ramón Flores en el jardín izquierdo, Carlos Tocci hoy como jardinero derecho, Dani Ortiz en el centro, Francisco Arcia en la receptoría y Angel Bielma será el campo corto y noveno bate del manager Welby, Budi, Bailey, un equipo de los Tigres de Aragua que marcha tercero en la tabla de clasificación y que tiene registro positivo. Por su parte, los bravos estarán jugando en los jardines de la siguiente manera, con Davis, Gauta y Marinkoff. En el cuadro interior, en las esquinas, el Big Leaguer de los Piratas de Picsu, José Osuna, en la primera base Daniel Mayor, a la combinación de Dove Play, Kevin Medrano y Brady Valera y la batería estará conformada por Francisco Díaz en la receptoría y Omar Poveda estará en el montículo en el compromiso de hoy. Poveda, mucha experiencia en el béisbol profesional venezolano, este lanzador derecho de 30 años, tiene 10 campañas en nuestra pelota y esta temporada tiene dos juegos lanzados contra los Tigres, cuatro innings completados, tres ponches, tres boletos y aún no ha permitido una carrera limpia en lo que va de 2017 a 2018 frente a su rival de la tarde de hoy. Estará lanzando en el José Pérez Colmenares de Maracay, Omar. Nos notifica nuestro productor de Aquiles Estrada, aquí recibe boleto, Alberto Callas, por lo que va a estar en cuenta de 3 y 2, va a la inicial y José Vargas vendrá a consumir turno. Se caracteriza Callas. Cacao Valdés que ha tenido promedio, ha tenido impulsadas y ha conectado bastantes cuadrangulares. Atraso entre jardín izquierdo y central, atras, 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 atras. ¡Oh! ¡Ron el batazo! Para José Vargas y se trae dos. Para los Tigres de Aragua, con Ron con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta. ¡Qué clase de tabla acaba de conectar José Vargas! A ver, sigamos. Viene con una buena semana y sigue encendido el primera base de los Tigres. Son ya 43 carreras remolcadas para el inicialista de los Tigres de Aragua. Hablábamos del valor del boleto de Alberto Callaspo. Esto obligó a Omar Poveda a buscar quizás la zona de strike, confiando en su velocidad. Y ese picheo en todo el medio del plato le permite extender los brazos a José Vargas. Hablábamos de su poder y ahí está. Por el jardín central y los Tigres toman la delantera en el propio primer capítulo. ...valdez en esta plenitud de condiciones. Se va para la segunda. Abanica aquí. Carlos Tozzi se poncha para el último out. Uno completo, productivo. Cierre de la primera entrada para Tigres de Aragua. Cuadrangular de José Vargas. Dos a cero. Ganan los Tigres. En la pizarra Pepsi. Haz tu mejor jugada. Vive ahora. La concentración es parte del detalle en esa posición. Ya lo mencionamos en el inicio del compromiso. Los piratas de Pittsburgh quieren que actúe en la antesala para que vaya tomando... Por Martín Polar lo que nos gusta. Alto el envío. Boleto a la inicial. Alberto Callaspo. Corredores en segunda y en primera. Sin outs. Y a batear el honronero del día, José Vargas. Un poco más del medio hacia adentro. A ver si lo poncha. Ahí está. En la esquina adentro ponchado José Vargas. Primero out de este quinto episodio. No le gusta obviamente. Se lo hace saber al umpire principal. Y viene rápidamente el Cachi Salazar para llevárselo al docaut. Tres y uno de la cuenta. Cierra del quinto episodio. Dos a cero ganan los Tigres. Pegadito y bajo el envío. Boleto para Ramón Flores. Se llenan las almohadillas para los Tigres de Aragua. Y a consumir turno el jardinero derecho, Carlos Toxi. Quizás en esta 2017-2018 recuerden su primer compromiso. El batazo hacia el jardín izquierdo. Responde Carlos Toxi. Van a venir por lo menos dos. ¿No? Detienen en tercera. Respetando el brazo de Johnny Davis. Detienen en tercera Alberto Callaspo. Parecía que tenía oportunidad. Pero el Cachi Salazar dijo vamos a aguantarnos. No vamos a matar el rally. Así que responde Toxi. Se trae otra carrera para el equipo de los Tigres de Aragua. Carrera de Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento. Dos tercios. Tiene Ponche. Par de boletos otorgados. 4.76. La efectividad para el número 61 de Bravos de Margarita. De los Tigres de Aragua. 3 y 2. El envío por el medio del campo. El segundo avance. A segundo un out. Se aguanta con la pelota. Y anota en carrera. Alberto Callaspo. Carrera de Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela. Es la de la foca. Ya tiene un par de experiencias a nivel de triple A. Swing. Se poncha. Francisco García. Último out. Este quinto episodio productivo para el equipo de Tigres de Aragua. Con un par de anotaciones que pone en la pizarra. Cuatro carreras por cero. Pepsi. Haz tu mejor jugada. Vive. Ahora ya son cinco completos aquí en Maracay. Disfruta de hasta 150 juegos y seis partidos por domingo. Activando en la página web directv.com.be. Sección mi directv y el canal NFL Sunday Ticket. Directv te cambia la vida. Aquí se completa. Aquí se completa el primer out. Tapado por el jardinero de hecho, Carlos Toxzi. Atuvo en la... 271 el promedio para Díaz. El batazo hacia la banda contraria. Acá de hit. De frente a Ramón Flores. Llega la inicial Francisco Díaz. Después de un out. Johnny Davis a consumir turno. Sería interesante lo que pueda ser la ofensiva del equipo de los jurados de Margarita. Ante esta situación. Pero ya sale el manager Welby Budi Bailey. Y seguramente conociendo a Bailey es para traer a un nuevo lanzador. Acá en el José Pérez Colmenares de Maracay. De hecho, se viene un nuevo pitcher por parte de los Tigres de Aragua. Es Víctor Garate. El nuevo lanzador. Nosotros regresaremos. Con la actuación de Garate en la parte alta del sexto capítulo. Se va Francisco Rodríguez del encuentro. Llegándose la decisión favorable. Es el nuevo lanzador por el equipo Tigres de Aragua. Ya enfrentando al jardinero Johnny Davis. Y aquí le pegó el lanzamiento. Va a la inicial. Johnny Davis. Corredores en primera y en segunda para Bravos de Margarita. Y a consumir turno el jardinero central Kate Gota. Hubo cambio de lanzador por el equipo de Tigres de Aragua. Cambio de pitcher. Hay que proteger esa ventaja. Protégete tú también con Oceánica de Seguros. Así de simple. Bueno, la plena confianza deben tener en Víctor Garate. 12 capítulos. 4 ponches. 5 boletos. Ha ganado un encuentro. Tiene un hall. Y aún no permite carreras limpias. Hacer en lo que va de 2017-2018. Quizás algo de descontrol en lo que fue su primer bateador. En el caso de Johnny Davis. Y de inmediato sale Woody Bailey. Tiene ahí Aguanel Mesa. Tiene ahí Aguanel Mesa. En lo que fue Brave y Valera. Es el primer grande liga del programa RBI. Hacia la banda contraria. Responde Valera. El batazo de gente. Tiene en la tercera armadilla a Johnny Davis. Sigue las bases llenas. Y una carrera. Se mete en el marcador. Bravo de Margarita Carrera de Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela. Es la de la foca. Llegó el momento. Wow. 0 y 1 la cuenta para Osuna. El batazo. Va a caer en zona buena. A lo más lejano del jardín izquierdo. Va a barrer las bases. José Osuna anota. Kate Cota. Y anota Brave y Valera. Se empata el encuentro. Señores. A cuatro carreras. Doble de José Osuna. Barriendo las almohadillas. Carreras de Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela. Es la de la foca. Volvió Margarita. Juego empatado a cuatro en el sexto episodio. Ese tipo. El juego no se ha perdido. Apenas está empatado. Pero luego de estar ganando cuatro a cero. Son las cosas complicadas. Aquí se poncha. Medrano para el último dado de este productivo sexto episodio. Para Bravos de Margarita. Cinco y medio. Pepsi. Haz tu mejor jugada. Vive ahora. Cuatro a cuatro. Bravos y Tigres. Margarita por un bate como el de José Osuna. Y aquí lo demuestra. Intenta sorprender con el toque. El disparo inicial. La vuelve. Luis Isla. Va para la segunda. Angel Bielma. Devuelve la pelota rápidamente. El segundo hace Braving Valera. Pero nada que hacer. Hasta la segunda. Llega del campo corto de los Tigres. Angel Bielma. Se coloca en posición a otra hora. Rapidito. En este cierre del sexto episodio. Y vaya que se ve el corredor en tiro para el lanzador. El batazo que pasa de hit. Van a parar en tercera. Al corredor Angel Bielma. Devolvió rapidito. Keilota responde. Miguel Méndez. Corredores en las esquinas. Sin outs. Y Alberto El Tico González. Vendrá a consumir turno. Pero eso se... Con corredores en las esquinas. Y Kender Villegas. A tratar de salir de esta situación. Y ven los números. Uno ganado. Cero perdidos. Dos holds. Veinte y un tercio de labor. Nueve ponches. Seis boletos. Cuatro punto cuarenta y tres. La efectividad del número setenta y dos. Derecho. Si se va el corredor. Intentar ir hacia el plato. El batazo va hacia la banda contraria. Mayora detiene al corredor en tercera. Alberto González. Ya se devuelve. Se completa el primerado. Al salirse de la liga. José Barca consumiendo turno. Nuevamente Villegas. El picheo por el campo corto. Bueno para dos. A segundo un out. A primera. Gran cero aquí por parte del equipo bravos de Margarita. Se va el sexto. Sin carreras para los tigres. Seis completos. Pepsi. Haz tu mejor ganó. Vamos a esperar porque pidieron revisión. Los tigres de Aragua. De la primera base en Manuel Pérez. Vemos esta nueva toma. Ojo. Y esta. Bien, bien cerradita. Y esta Juan García. Yo le voy a decir algo. Yo creo que con esta tenía razón. Quien estaba detrás de la jugada. Clemente Álvarez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Allí lo tienen. Quieto en la inicial. José Vargas. Jugada muy cerrada. El equipo de bravos no está nada contento. Vean cómo todos se quedaron esperando que llegara el umpire principal. El jugador por bravos de Margarita. Tres ganados, uno perdió. Siete holes. Veinte y un tercio de labor. Veinte ponches. Seis boletos. Cuatro punto cuarenta y tres. La efectividad del zurdo número sesenta y siete, Scott. Veo que el de Valera fue un poquitico más lento. Y eso es lo que le permite a José Vargas también. Aprovechando la velocidad. El batazo va entre dos. A lo más lejano del jardín izquierdo. Anota cómodamente. Miguel Méndez. Viene José Vargas también anotando en carrera. Doble para Ramón Flores. Hay dos más carreras de Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela es la de la foca. Se abre el encuentro. Siete a cuatro ganan los Tigres. Uno y dos la cuenta. Nuevamente Méndez. El batazo por el medio del campo. Breivik Valera. El disparo a la inicial. Tremendo el out. De grande liga totalmente. Breivik Valera. Último out de este productivo sexto episodio para los Tigres de Aragua. Que ahora ganan siete carreras por cuatro en la pizarra. Pensi, haz tu mejor jugada. Vive ahora. Felipe Paulino. Felipe Paulino se hacían de los servicios de Gabriel Lino. Cantado el tercer strike. Ponche para Francisco Díaz. Se terminó el primero de esta dobletanda victoria. Siete carreras por cuatro. Para los Tigres de Aragua. Con una ofensiva letal. Oportuna. Y en el momento que más lo necesitaba el equipo de los Tigres. Luego de la remontada y el empate a cuatro por Bravos de Margarita. En la parte alta del sexto inning. Respondieron con tres en el cierre de esa misma entrada. Y se llevan esta victoria. La número 26. De la campaña para los Tigres de Aragua. Allí tiene al manager Podibigli. Siempre es fiel a su estilo. El picheo le falló por un momento. Pero rápido respondió la ofensiva.